He tenido el honor de trabajar con él. Es una persona muy apegada al servicio, con mucha vocación de servicio. Oscar era una muy buena persona, excelente persona. Y Pablo Rearte, mi camada, compañero de promoción, excelente persona también. Con mucha vocación de servicio, regresamos allá por el año 91. Hoy tenemos 30 años de servicio, él tendría que estar trabajando conmigo, sería encargado de turno si estuviera acá. El día de su partida, ese día llegó cantando como nunca lo hacía una persona muy seria, un mayor cruzado. Ese día llegó cantando, muy contento. Yo ya estaba en la oficina preparándome para comenzar con el servicio. Y nunca me di cuenta de que ese era lo que iba a ser su último día. Tenía nueve años, yo me acuerdo el día que me enteré, estaba enferma, que me tenía que cuidar. Y bueno, fue a hacer su trabajo. Y bueno, escuché por la radio. Y bueno, después confirmé cuando ya mi mamá vino en el móvil, porque ella también es policía. Y llegó ahí y ahí supe que era él. Y la mejor, el mejor papá que hay, siempre presente en todo. Siempre me acompañó en los actos, en todos los momentos que pudimos vivir. Y nada, siempre recordándolo con orgullo de ser su hija. Bueno, yo en Sonor, tengo un nene, le puse su nombre y es muy parecido a su abuelo. Esos días, todos los 15 por lo general, siempre, calculo que toda la familia unos días antes ya ve que se aproxima el día y ya empieza a recordar y nos ponemos tristes por eso. Y siempre, una que otra cosa, siempre compartíamos y bueno, igual que ahora compartimos con mis sobrinas y sobrinos. Y bueno, siempre estamos juntos y bueno, y recordándolo, tratamos de superar este mal momento. Y bueno, y vamos, como la vida continúa, le seguimos dando para adelante para no bajar nunca los brazos. Él es loco por su oficio, siempre bien policía, muy buen policía. Y por lo que yo veía de afuera, y no, no, él le dedicaba el servicio al 100%.